Viene ya la presentación, el telar del Tejano Junior para enfrentar a la sombra en la tercera etapa y última de esta primera eliminatoria para sacar al campeón universal, vámonos. Quien obtiene triunfo de esta primera eliminatoria, lucharán a una caída sin límite de tiempo, en una esquina, Tejano Junior. En la esquina opuesta, la sombra, tigre hispano como referí en turno. Y la sombra, y la sombra, y la sombra quiere volar. No lo hace Miguel. Pues aquí viene, tirando. Vaya forma de proyectarse de la sombra sobre el Tejano. Aquí tenemos a estos dos jóvenes luchadores en la gran final. La repetición de ustedes. A ver el tornillo ahí. Sobre el Tejano Junior. Llegando a la gran final en esta primera eliminatoria para sacar al campeón universal. Llevo de poder a poder. En esta primera eliminatoria, el Tejano dio cuenta en la primera ronda del Hijo del Fantasma. Después dio cuenta Luchidobla Warrior. Mientras la sombra, la primera ronda de Sagra Azteca. Después de Averro, y aquí están llegando a la gran final estos hombres. A ver ustedes, la sombra estira perfectamente. Después conecta patadas voladoras precisas, certeras. Cuidado, no se puede confiar. Aquí muy astuto el Tejano se lleva con este paquetito a la sombra. Dos antes de la tercera palma. Y rindió al hijo del fantasma, doctor Láez Tejano. Efectivamente, mientras tanto, no, las amigas ven aquí, el tíger hispano. La experiencia de la gente se la entrega a la sombra. En esta sala de luchísima, pero en esta revista deporta, viento los aquí. Hay que reconocer la enorme trayectoria de este que es el hijo del Tejano. Un hombre que tiene mucho más experiencia que este que es. Uno de los primeros de la comar, para ganar a plaza intentante. Jalde Torrión, donde si largo. Aquí tiene un poco de hacer acercamiento de este que es su nombre. Así es, doctor Alfonso Morales. Y viene ya la sombra. Viene la sombra con su clásico lance rebotando. No va, no va en el objetivo. Atención porque todo puede terminar aquí. El Tejano Jr. quiere volar. Este hombre pide alas, pide alas y dice, hazme volar por encima de la tercera. Vuelo, 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 Miguel. Aquí está el Tejano Jr., un luchador que ha crecido. Como gladiador, como exponente del pancracio. Ver ustedes, aquí está la repetición, por encima de la tercera. ¿Y qué me dicen de la sombra? Otro luchador que también ha tenido un excelente desarrollo. Dos jugadores que son ya toda una realidad. Aquí está, uno de campeones, uno de parejas. El otro es semi completo. Aquí está el Tejano, atención. Vamos a ver qué es lo que intenta el Tejano. Con algunos problemas, se lo quita de encima la sombra. Y ahora, está en mejores posibilidades la sombra. Pero cuidado, ya se está incorporando el Tejano. Perdió algunos segundos importantísimos. Lo va a bajar el Tejano, así. Claro que lo quiere ayer los hombros. Uf, lo lleva a la rodilla. Después al toque de espaldas. Dos, tres. El Tejano, el Tejano, ganador en esta primera eliminatoria. Yo siempre lo dije que el Tejano se le iba a llevar, doctor. Efectivamente, amables amigos, vean las manos al público. Expectante ratificando. Un enorme placer de dos en el segundo reto. Esta primera más eliminatoria, Tejano Jr. Esto que es la repetición. Con un giro espectacular. Desde que es... Nada más de la forma como se proyecta. Un hombre que lo supera en ventaja en este amor, en homenaje. Y vean nada más el Faro Ford, en epígrafe. Así signó el Tejano, señoras y señores. Esta primera eliminatoria. Para buscar el soberano universal. Una quebradora impresionante. Y vean la habilidad del líder en el Faro. Ahora pues vamos con Lomar Borreano adelante.